Música Representante, pasando a otro tema ya para finalizar, sabemos que usted está en este momento, como dice, corriendo Bogotá, es un caos. Representante, pues ayer queríamos hablar el tema del cierre de campaña del candidato del Partido Liberal Colombiano a la Gobernación, Renson Martínez, en Arauquita. La verdad, pues, pudimos observar muchas imágenes, fotografías, total lleno este sector donde se realizó esta importante reunión o cierre de campaña. Cuéntenos, ¿cómo le fue para que la comunidad conozca sobre el cierre de campaña en el municipio de Arauquita de Renson? Carlos, mire, nosotros estamos muy contentos con la campaña de Renson Martínez. Entonces, nos hemos dedicado a llevar la propuesta con miras a que más araucanos conozcan lo que se piensa hacer en los próximos cuatro años. En los temas que tienen que ver con la productividad, en los temas que tienen que ver con la educación, en los temas que tienen que ver con la salud del departamento de Arauca. ¿Cómo, de una u otra manera, le generamos rentabilidad y hacemos rendir más los recursos? Creo que el ingeniero Renzo tiene una propuesta clara, contundente, frente a los grandes problemas que tenemos nosotros los araucanos. Esa es una de las ventajas. Logramos hacer un cierre importante en el municipio de Arauquita. Más de seis mil personas nos acompañaron, de los distintos partidos políticos que acompañan al ingeniero Renzo Martínez, de los equipos que están instalados en el municipio de Arauquita. Un mensaje también de paz que quiere el pueblo araucano. Nosotros no podemos permitir ese mensaje de guerra que se está generando, y lo tengo que decir con nombre propio. El señor exgobernador Julio Enrique Acosta Bernal no aparece sino en las épocas electorales para venir a hablar de guerra. Ya nosotros sabemos que es muy sabroso vivir en Bogotá, Carlos. Es muy sabroso estar muchas personas desde Bogotá, venir a aparecerse en las épocas electorales y incendiar el departamento de Arauca con miras de sostener unas propuestas de carácter político. Yo creo que los araucanos nos cansamos de ese discurso guerrerista, de estar señalando a nuestro candidato en este momento, de pertenecer a grupos armados, de ser un candidato que es financiado, que es candidato avalado por los grupos guerrilleros. Yo creo que ese discurso está trillado. Cada cuatro años aparecen con la misma lógica de un discurso que ya no quieren los araucanos. Los araucanos queremos paz, queremos tranquilidad, queremos progresar. Yo aquí quiero enviarle un mensaje al señor Acosta. Resuelva los problemas jurídicos que tiene, resuelva los problemas que tiene que resolver y deje que los araucanos que estamos viviendo en Arauca hagamos el ejercicio de la campaña política porque somos los que queremos la paz. Aquí no aparecemos sino en épocas electorales a cuestionar y hablar y a señalarnos. Los araucanos no queremos más división, Carlos. Nosotros estamos cansados de la guerra, queremos no más señalamiento entre nosotros mismos. La gente de Arauquita, de Saravena, de Fortul, de Tame, es gente bien, gente trabajadora. No tiene por qué ser señalada. Eso es lo que nosotros esperamos, que los araucanos les respondamos masivamente a través de las urnas. La pacificación, nosotros no queremos más guerra. Esa violencia, Carlos, el año pasado nos cobró 360 vidas, Carlos. Esa guerra entre los grupos armados, armarren de la ley. Y tienen sitiado a muchos araucanos en esas zonas rurales. Por eso nosotros buscamos y propendemos por la paz. Por eso nuestra propuesta tiene que ir encaminada a la paz. Y rechazamos, desde cualquier punto de vista, cualquier señalamiento a nuestros campesinos, a nuestros candidatos, a todas las personas que de una u otra manera queremos hacer propicio a un escenario de paz y de tranquilidad en el departamento de Arauca. Nos ha ido muy bien, Carlos. Miren, Tame nos fue muy bien. En Saravena, excelentemente bien. En Arauca, ni se diga, son masivas las reuniones. Es mayoritario el respaldo que nuestra propuesta tiene en torno al desarrollo que esperamos se pueda dar en los próximos cuatro años. Hay un ejercicio de responsabilidad que tenemos. Y le tenemos que decir a los araucanos que hoy, más que nunca, el Partido Liberal, a través de la propuesta que tenemos, en unidad, ahí tenemos a amigos como Hernando Pozo, como Pedro Urbuela, tenemos amigos que nos están respaldando, están dándole una certeza de tranquilidad a todos los araucanos, que Arauca merece un nuevo desarrollo, un nuevo aire, y por eso el mensaje de un Arauca mejor se está ratificando cada día en cada una de las salidas que hemos tenido, Carlos. La verdad, muy contentos con lo que estamos desarrollando en estos momentos. Bueno, representante, muchas gracias por aceptar la invitación y la verdad, pues, le deseamos mucha suerte en estos debates que se están realizando en el Congreso de la República y que beneficia al Departamento de Arauca, sobre todo con el tema de la reforma a la salud. Carlos, muchas gracias. Sí, decirle a los araucanos que hoy, seguimos a partir de las nueve de la mañana, pueden seguir las plataformas digitales de YouTube, de la Cámara de Representantes, del Facebook, de Instagram, que se tiene de la Cámara de Representantes, para que se den cuenta de quiénes estamos participando, cuál es una de nuestras posturas, cuál es la defensa que estamos haciendo nosotros del actual sistema y qué es lo que queremos cambiar también de ese sistema perverso. Creo que es muy importante que todos los araucanos estemos atentos a lo que viene sucediendo, de lo que estamos desarrollando en el Congreso de la República. Carlos, muchas gracias, Dios lo bendiga y que Dios bendiga a nuestro Departamento de Arauca. Bueno, ahí estaba el representante a la Cámara, Germán Roswanis, hablando de varios temas. Primero, del ministro de las TIP, las fallas que se vienen presentando. Segundo, sobre el aplazamiento del debate de control político al Alto Comisionado para la Paz, que se aplazó. Y también habló sobre la reforma a la salud. También habló sobre el proceso electoral en el Departamento de Arauca, donde dice que el cierre total de la campaña de Renzo en Araucita salieron más de 6 mil personas y que siguen buscando los votos. Y también le va a advertir hoy al ministro de las TIP sobre las malas comunicaciones que existen en el Departamento de Arauca y que hay que ponerse, como dije, las pilas porque viene el proceso electoral este 29 de octubre.